Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver el capítulo número 4 de Boy Van Lock de series. Pero recuerden antes de seguirme en Instagram, Twitter, compartir, comentar, suscribirse, que eso es muy, muy, mucho, muy importante, chicos. Así que, nada, comenten algo, no sé, digan, no sé, ¿hoy no te peinaste o algo así, chicos? Porque literalmente hoy no me peiné. Bueno, nos quedamos con el capítulo, en el capítulo anterior, donde Dani va a ver a Aiden y justo cuando le quiere confesar algo, ¿bebé? ¡Oh, por Dios! ¡Nooo! Y bueno, tenemos a Joss con el chico de rulos, que nunca recuerdo su nombre, chicos. Nunca recuerdo el nombre del chico de rulos, discúlpenme. Que le dijo que soy tu fan número uno, que se siente apartado de la banda, que siente que nadie lo reconoce, que no tiene un grupo de fans y cosas así. Chicos, antes que me digan algo, sí. Y no voy a estar al capítulo 3 porque lo vi y no, onda, y no grabé, onda, no grabé. O sea, no sabía que no estaba grabando. Y nada, no voy a ser falso, chicos. La base de una buena relación es la honestidad. Y sinceramente, yo, sin querer, no grabé. Vi todo el video y no da, onda, fingir algo, chicos. No, soy honesto con ustedes. Lo vi, no estaba grabando el celular. Así que nada, pausa del capítulo 4. ¿Por qué eres así, Dani? Oh, por Dios. Oh, por Dios. Su kokoro. No te sirve más. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu plan? Pobre ¿Por qué te enamoras de los heterosexuales? ¿Cuál es tu plan? Ah, claro, sus fans Somos sus grandes fans Oh, por Dios, qué malo ¿Por qué hace eso? Bueno, tiene un poquito de razón Son como, se vuelven muy acosadores, chicos Pero onda, no ves a tu artista favorito Después de mucho tiempo, onda, en que eres una foto Medio soberbio también de su parte ¿Qué van a ver? ¿Qué van a ver? ¿Qué van a ver? ¿Terminación? ¿Qué es lo que pasa? a ver por dios dicen que es soltero pero que es esto oh tiene novedad todo el tiempo pensé que era que su mamá como cambié la voz su relación será bendecida sus padres son religiosos giren nietos donde esta esta chica bonking gear oh serán perfect no mis amores ay por dios como una forma que la notaran mmm oh tienes que pagar que tiene que pagar mmm dame tu numero camp house oh por dios no yo le tiraría una almohada oh por dios curacha oh oh por dios se parece a mi cuando estoy de mal humor asi soy yo grito pero de una manera no se dan una idea chicos estudio sayuri café ay por dios ay por dios que mal humorado se parece a mi tambien ay miren como cambia la cara ay que falso hermoso delicioso le dice oh la nueva fragancia o si ho si de champion gutier oh que todo hombre necesita ah ah ahí está la novia falsa la monkey girl ¡Oh! ¡Ah! Mira, no tiene vesícula ¡Oh! Se apagó la cámara ¡Oh, por Dios! ¡Oh! El de pelo largo está... Él podría haber sido el acto principal, ¿eh? ¡Da! 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 ¡Da todo ese chico! ¡Lo da todo! ¡Lo da todo ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pinodio Awards! ¡Oh! ¡Ganaron los premios de Filipinas! ¿A qué? ¿A los mejores actores? Actores... ¡Oh! ¡Cantantes! Perdón ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah!000 ¡EOS! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! 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 raftos libios ¡Ah! ¡Ah! el mejor entrenador del mundo oh por dios oh y no quiere admitir que está llorando de felicidad chicos, mirá como una galletita mmm y se quedan súper bien, mirá Dani está súper enamorado de Aiden mmm 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 chicos, me voy a quedar caliente, por dios kampai pom kampai pom kampai ¡Kanpai! Cuidado que ya terminan sus 3 meses ¡Oh! ¡Oh por dios! 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 porracho y dormido mirá la cara mirá la cara de aire mirá la cara de aire ay por dios oh por dios chicos ahora que vas a pensar eh oh por dios mirá como quedó mirá y no dice nada y no dice nada oh por dios esto es mucho esto es mucho esto es mucho y no dice nada y no dice nada Gracias. Hoy estaba muy enojada. No te forzarías, muy bien. Muy bien, no te reprimas. Es verdad, es verdad. Ay, qué raro de ver a alguien cuando despertas. No, que te está viendo. No quiere levantarse de su último día, chicos. Acaba a pasar algo, acá va a pasar algo, eso yo se los digo. ¿Qué es eso? Ay, ya sé lo que es. A mí me encantaba comer eso. Perdón. Pero cuando estaba en Bolivia, en Argentina no hay. Ah, claro, la música está muy baja, perdón, con razón de escuchar. Mira, está mucho más cercano, Sara. No, 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 no. Todo felices juntos ahí. Mirá. Aiden lo está dando todo. Qué lindo es, ¿no? Ahí está, Josh Y viene, ah, los vienen a recoger Porque estos últimos días ya se van seguramente por la noche No, entonces no lo vine a recoger ¿Quién es, quién es, quién es, quién es? ¿Quién es? No la reconocí, a ver ¡Es la novia de Aiden! ¡No! ¡Es la novia! ¡Es la novia! ¡Es la novia! ¡No! Ok No, no, no Todo ese momento lindo que vivió Aiden y Dani No, 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 no Esto se va a arruinar, se va a arruinar Se va a arruinar, se va a arruinar, se va a arruinar ¡También, no, 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 no! Ok, él daba para el principal, para el papel principal, che, él daba para el principal, para el papel principal, chicos, él lo daba. ¿Quién hay algo que decirle? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡No! ¡Dani! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Pobre Dani! Ya se lo dijiste borracho, pero ahora cosas sanas para que responda. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Chicos, muy buen episodio, muy buen episodio. El de peor a largo da para un actor principal, ¿no? Que me vengas a enjabonar la espalda, eso es una incitación al, no sé, medio rari. Ahora apareció la novia de Aiden, cuando Dani iba a confesarse, aunque ya se confesó cuando estaba borracho y dormido. Pero vamos a ver qué onda en el capítulo 5, así que, ¡nos vemos!